Rolán Garros, llegando al estadio. Se va a acompañar Juan Pablo María. Tal como le digo diciendo a mis amigos especialistas en tenis, yo creo que a Juanpi le gusta ir al quinto set. Así que estamos aquí en el estadio. ¡Feliz! El momento, indescriptible. Es una volteada monumental. Felices, felices porque lo he hecho muy bien. Una pregunta, ¿lo llevas a propósito a los cinco sets o no? No. Negrito, ¿cómo vas? Bien, tranquilo. ¿Te ha cambiado mucho la vida esta semana? No, yo sí, yo soy el mismo. No, yo sé que tú eres el mismo. Te conozco desde siempre, pero digo, o sea, ahora te veo con una exposición diferente. Con la agenda un poco más llena. Pucha, eso sí. Eso sí te puedo decir que sí, porque ha tenido mucho más repercusión acá de lo que yo pensaba, sinceramente. Dice un pata mío que antes lo llamaba siempre para que te dé unos pases para sudar y ahora ya no hay amados ni siquiera a preguntar, que no hay tiempo. No, la verdad que estos días han sido de locos, he estado de un lado para otro, pucha. Pero no, bien, o sea, feliz porque también me pasa ahora que salgo a la calle y quizás una persona, dos personas me reconozcan. Y es bonito eso, ¿no? Es bonito, es bonito, la verdad. Ayer me escribe un pata, un fan del Instagram, no lo conozco personalmente, pero es un pata que siempre me escribe y me dice, ahora todos entrevistan a Juanpi, se han trepado al coche, antes solo lo entrevistaba. Y yo le digo, pero está bien, hermano, está bien que se trepen al coche. Trepémonos todos a los coches de los deportistas peruanos, ¿sí o no? Sí, literal. Claro, yo quisiera que a ti te entreviste Canal 2, Canal 4, CNN, la BBC, hermano, quisiera que... Claro, tenemos, y que se entienda bien, tenemos tan poquito, de verdad, o sea, tenemos tan poquitos deportistas que están tratando de luchar afuera. Kimberly, está Matías, que lo hemos tenido el programa, estás tú, bueno, ahora ganó Luciana, hermano, mañana juega la final, ahora vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué digo, hermano? Si no nos subimos a los coches de los nuestros, ¿a qué coches nos vamos a subir? Literal. O sea, ¿qué? Porque no te entrevistaron antes y ya no te pueden entrevistar ahora. Medio tonto ese razonamiento, ¿no? Sí, sí. A ver, es parte de, ¿no? Es parte de, si te empieza a ir bien y es normal, pues, que empieces a tener más, este, llegada con los medios y empieces a tener más cosas. Eso nos sirve mucho a nosotros. Por supuesto. Tener visibilidad, otros deportes, este, que las marcas nos vean, uno nunca sabe quién te está viendo. Y además llegan a auspicios, ¿no? Exactamente. Entiendo que te ha llegado un auspicio nuevo también. Comencé, comencé, el más nuevo, los dos más nuevos han sido Renault y Isding. Así que... ¿Y cuál, y cuál? Isding, Isding. Perfecto. Claro, esos son los bloqueadores, ¿no es cierto? Sí. Y ya. Yo te conté un chiste en Francia, pues. ¿Qué marca es el carro de Papá Noel? Renault. Ah. Pero no... No la agarraron. Bueno, lo que quiero comenzar, Juanpi, porque creo que es lo más importante y lo conversábamos antes que Coyotín ponga play. Lucianita, a esta hora, hoy viernes, que estamos grabando esa entrevista, ha ganado su partido. Está en la final, está en la final. Pucha, es algo importante, ¿ah? Histórico, ¿no? No sé cuántas veces ha pasado en Perú, en nuestros países, que quizás no son de tener este tipo de triunfos. Y cada vez que pasan hay que celebrarlos, hay que disfrutarlos y hay que apoyarla, pues, a Luciano. Yo estaba en el Roland Arroz, yo no sabía que Luciano estaba ahí. Sí. Y me escribió Marilena Cantuarias, también de acá del Cricket, como mi hermana mayor. Oye, ¿por qué no estás jugando a la chica que está jugando? Y me pasó toda la información. Entonces yo dije, tranquila, lo que pasa es que estoy concentrado en Juan Pablo. No sabía, de verdad, perdóname, ¿no? No puede ser. Entonces me fui a buscarla y hablé con Sergio, Monjes. Y con San Juárez, que San Juárez sí sabía. Entonces, San Juárez tiene que pasarme esa data. Pues, hermano, para eso te traigo. Entonces, este, fuimos hasta su cancha, le hice una nota chiquita que la vamos a poner también en este programa. Y ahí la conocí. Claro. Y después ya averigué, dice que es recontraberrida para jugar. Mal, mal. Y recontra inteligente, viva. ¿Ah? Yo ayer le escribí después que ganó la semi, que siga dándole. Que son momentos que quizás uno está cansado, que dice, bueno, ya es una semi, es algo importante igual. No, hay que darle hasta el final. Uno nunca sabe cómo va a acabar la semana. No solamente Juan Pivarillas en el Roland Garros, señores. Tenemos más peruanos que nos representan. Muchachos, preséntense para el público del Fuera de Lista, por favor, quiénes son, para que los empiecen a conocer y también a seguir. Todo tuyo. Yo soy Luciana Pérez, jugadora junior de Perú. ¿Que ganaste ayer? Hoy día fue. Hoy, hoy. ¿El señor? Sí, Sergio Monjes, entrenador de Luciana, ahora acompañándola en esta zona. Ve, muchachos, tenemos una jugadora junior que hoy ha ganado. ¿Y cuándo te toca competir de nuevo? El martes. ¿El martes contra? Una... Cogocoba. Cogocoba, una rusa. ¿Ya? ¿Y cómo la ves? En el ranking, vamos a decir, ¿cómo está ella? ¿Cómo estás tú? No sé. Está como 60. ¿Y tú? Ocho. Ocho. Muchachos, o sea, hay chance de seguir avanzando en esto. ¿Cuál es el objetivo del campeonato? Bueno, el objetivo en realidad es seguir avanzando, tenemos una meta alta, tenemos otras expectativas, pero realmente vamos un paso a paso, partido a partido. Cuando dices altas expectativas es, vienen buscando ganar el campeonato. ¿No? Claro, puesto ocho, vienes con ganas de ganar el campeonato, ¿no? ¿Tú tienes catorce? No, dieciocho. Dieciocho, ya. Vamos a borrar esa parte, Coyotín, ya después lo editas. ¿Tú tienes diecisiete? Dieciocho. Dieciocho, dieciocho. Ahí está, mejor. Porque le había dicho catorce hace un ratito, eso quedó mal. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Les quiero explicar un poquito, que acá nosotros generalmente hacemos fútbol y yo estoy tratando de meter otros deportes, ¿me entiendes? Entonces, en la medida que a nuestro deportista le vaya bien, eso genera que la gente lo vea y me permiten a mí, anda, cubre esto, anda, cubre lo otro. ¿Me siguen? Entonces, quiero que la gente entienda, ¿hasta qué edad juegas esta categoría? Este mi último año. Este es tu último año y vas a continuar la carrera en el, ¿cómo se llama? El de doble... El de doble TA. ¿De doble TA? Adultos, ya mayores. Mayor y dieciocho. Mayor y dieciocho. Tengo mi asesor. Acá está el presente y futuro del tenis, en este caso, y seguramente con otros deportes también, solamente que no se dan a conocer, ¿me entiendes? Y después la gente dice, oye, ¿por qué otro deporte? Pero si no le damos difusión, es difícil, tiene que ser una rueda y ustedes consuman tenis, pues muchachos, también no todo es fútbol, de verdad, hay que abrir la cancha un poquito, donde la gente que quiere ver, ah, ya quiero verla jugar, donde te ve, hay una red social, hay un video, hay YouTube, ¿dónde te pueden buscar? Y yo lo voy a poner acá abajo, está, que es la televisión, y la gente va y te mira. Claro. Mi Instagram. ¿Tu Instagram cuál es? Luciana Pérez. Luciana... Guión bajo Pérez. Ah, eso. Arroba, Luciana guión bajo Pérez, la siguen, ahí están tus videos, puntos. Luciana con doble C. Para que la sean clave. Luciana con doble C, guión bajo Pérez. ¿Quiénes son en el tenis femenino mundial tus referentes, tus favoritas? Bueno, Liga, Ciudad, y bueno, de Perú es Laura Raya. Bueno, Laura creo que ha sido nuestra representante más icónica, ¿no? Sí. ¿Y has entrenado con ella? Con Luciana, ¿no? Es capitana C, capitán de Perú. ¿Y qué tal? ¿Te alienta, te dice dale, tú estás para ir al circuito, para poder jugar grandes torneos? Sí, muy, muy buena. Muy buena onda. Tú ya terminaste colegio. ¿Qué? ¿Vas a darle unas chances sobre tenis profesional sin estudiar o en paralelo con el estudio universitario? No, en paralelo. En paralelo. ¿Qué estás estudiando? No, todavía no. No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Vas a ingresar? Sí. ¿A estudiar qué? No sé. Luciana no sabe, guión bajo, Pérez, ¿ok? Ahí la... Bueno, muchachos, estos son deportistas peruanos también, o sea, entrenador y deportista, que se sacrifican, que viajan, que vienen, que tratan de conseguir cómo llegar, los auspicios. Es dificilísima la vida del deportista, que claro, tú dices que es rico, están en Francia jugando, pero atrás hay un montón de chamba, ¿no? La chica todavía no sabe qué estudiar, porque el entrenador solamente tenis, tenis, tenis. Entonces ya después vas a encontrar, aunque yo te deseo muchos años de la WTA, de verdad, y que te vayas muy bien. Chao. Gracias, suerte. A la próxima. Nos vemos, que estés muy bien. Síganme para consejos tenísticos. Para no volver a caer en la ignorancia, hermano, ¿qué otros peruanos están ahorita en el circuito? Cuéntanos, por favor. Profesional. Sí. Y también junior, si puedes. Bueno, creo que los juniors, los últimos que salieron fueron Bueno y Buse, que son los que creo que este año ya no son juniors, pero es el primer año de profesionales, que son creo que los que mejor. Y juegan dobles, ¿no? Sí, juegan dobles también juntos. Hicieron final dobles el año pasado. Claro, 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 por eso te preguntaba. Ellos son los que quizás mejor proyección tienen ahorita de los jóvenes en Perú. Está Luciana también. Y en cuanto a profesionales, pues estoy yo, Nicolás Álvarez, los hermanos Huertas. Nicolás es el chico que estudiaba en Estados Unidos, ¿no es cierto? Estudiaba en Estados Unidos y ya terminó. Después están los Huertas, Brian Panta, Alex Merino en el dobles. O sea que tenemos unos 10 en total, más o menos. ¿Raspando? Sí. ¿Raspando? Sí. ¿En el top 100 solo tú ahorita? Sí, por ahora sí. Y ojalá se sumen algunos, ¿no? Ojalá. Juanpi, hagamos un repaso porque yo ya te entrevisté antes. Creo que la gente de esa entrevista pudo conocer tu historia un poco más, que es parte de la intención de ese programa. Pero ahora quiero concentrarme en lo que fue el Roland Garros. Porque estuve ahí, te pude acompañar. La verdad que fue, hermano, me hiciste vivir los momentos más emocionantes de los últimos años. Desde que Perú, Copa América 2019, no sentía esa. Y de repente en Quito, no sé si te acuerdas que ganamos. Sí, 2-1. Con la segunda eliminatoria que ganamos, fue la última vez que realmente me... Y acá, hermano, en un momento cuando estaba viviendo los puntos, abrazados con Sacuay, tus papás viéndolos ahí. Más peruanos te fueron a ver. Quiero que sepas que había su gente. Ahí, al fin, no te la aguante. Había mucha gente. En un momento una chica se me sienta al costado y me dice, estoy enamorada de Juanpi, me dice. Y me digo, pero yo te lo presento. Bueno, entonces quiero que tú me cuentes y le cuentes a la gente paso a paso. ¿Por qué en este estuviste clasificado directo y no fuiste al quali? Sí. ¿Cómo así te agarraste con este chino? Vamos desmenuzando, ¿lo qué te parece? Ya. Ya, empecemos. ¿Cómo llegas a estar ya sin quali en el Roland Garros? Para estar en un gran slam en ese tipo de torneos de esa categoría, para estar en el cuadro tienes que estar más o menos dentro de los 104, 103 primeros del mundo. ¿Ya? Yo en ese momento estaba 80, entonces califiqué directamente al cuadro principal. Bueno, ¿por qué me tocó con Shang, con el primer chino? Porque él venía de la quali. ¿Había jugado tres partidos? Él había jugado tres partidos, lo que yo hice el año pasado. Ajá. Él había jugado tres partidos y clasifica, hacen el sorteo con quien le toca y me toca a mí. ¿Eso es algo positivo para ti? ¿En ese momento hiciste bien, la verdad? Porque ya viene cansado, de alguna manera. Pero viene con ritmo. Ya, pero ¿qué pensaste en ese momento? En ese momento yo sabía que el chino jugaba bien. ¿Ya? Porque es una joven promesa importante en el mundo. Ah, sí. ¿Qué puesto es él? Él está ahorita creo que 180. Ya, pero es mucho menor que tú. 18 años. Claro. Es este... Bueno, entonces dije, va a ser un partido duro, pero si ves todos los otros, dentro de lo duro que es, es lo mejor de lo que te podría dar. Ya, entonces ese sorteo sí dijiste bien, buen sorteo. Positivo. Ya. Bueno. Y bueno, arranco perdiendo 2-0. Sí, pues. En ahorita y 20, creo, una cosa así. Y le dije, pucha, ¿qué pasó? Ya, yo voy a decir, ya, voy a contar. Yo voy contando lo que nos pasaba a nosotros. Entonces, el chino zancó y me dice, seguro, mi chino, tú sabes que mi chino juega a su tenis, ¿no? Sí, sí. Juan Pilo voltea. El chino no va a aguantar y Juan Pilo va a llevar a 5 sets. Ah, un visionario. O sea, yo pienso que el tenis es un deporte en el cual yo estoy tratando de aprender cada vez más y incluso me he puesto a leer para aprender, pues, aceleradamente, porque quisiera seguir cubriendo. Y además, para opinar hay que no, conocer. Me he dado cuenta que el tenis es un deporte en el cual el análisis es mucho más previsible que el fútbol, de repente, por lo que es individual. Entonces, como depende de 1 y 1 y no de 11 y 11, tú puedes hacer ese tipo de pronósticos más fáciles. Claro, hay menos factores y quizás en el fútbol como que... Es que hay más variables, pues, de que hay 11 contra 1, ya es... Exactamente. Entonces, pero bueno, igual tiene su lado impredecible. No, hay incertidumbre y puede pasar cualquier cosa, pero digo, la variable de 1 contra 1 contra 11 contra 11 y ahí nomás estás hablando de otra cosa. Sí, sí, pero bueno... Estás perdiendo 2-0, ¿y qué pensabas? No, hay que tener... El partido 5-6 es tan largo que en algún momento se te presenta una oportunidad y hay que estar lo suficientemente lúcido y lo suficientemente entrenado para darte cuenta del momento y aprovecharlo. ¿Y cuál fue ese momento en ese partido? Cuando le quiebró en el tercero, le quiebró 1-0, el primer game del tercer set, yo me di cuenta que el loco ya no... Estaba como se relajó, porque dijo, bueno, 2-0, un ratito más acá en cancha y lo gano. Y se notó, se relajó, falló, cosas que no venía fallando, yo me aproveché y ahí lo agarré, pues, agarré el cuello y no lo solté. Hasta el final. Hasta el final. Perfecto. Ahí pasas, ¿no? Y se genera, creo yo... A ver, esto es opinión, nada más. Yo creo que lo normal es que le ganes a Sean. Y ahí a ti vas a agarrar con uno más bravo, que era el español. Sí. ¿No es cierto? Que además había estado... Había estado... Top 10. Top 10 en algún momento, hace no mucho, 2019. Sí. Que había venido de una lesión, es lo que se decía, pero que ya estaba recuperado. Sí. Y yo miro, pa, uh, el pelo, pum. Y el pata estaba... No, estaba bien. Estaba bien. Veinte. Veinte del mundo. Veinte. Veintiuno vio, pero bueno. Ahí dice. Veinte del mundo. Entonces yo dije, ya, este es un triunfo, o sea, si ganas, esto es importante. Sí. ¿Cómo recibes la noticia y cómo preparas ese partido? Yo ya había jugado con él el año pasado. Eran otras condiciones, eran otros sitios, pero yo más o menos sabía cómo jugaba, entonces para plantearlo es más fácil. Este... Pero bueno, después en la cancha no me esperaba lo que iba a ser el primer set. O sea, no había por dónde. ¿Tú planteas el partido, la estrategia de juego contra un entrenador o tú solo? Con tu entrenador. Sí, sí. Perfecto. A mí me pareció un jugador mañoso. Él, mucha experiencia. Sí, mañoso, claro, eso, experiencia, mañoso, no te... Me hizo acordar, no sé, de repente tú eras muy chico, pero había un español que se llamaba Sergio Bruguera. Sí, claro. Que a mí era de mis favoritos cuando yo era chico, porque era el que te hacía alas y te la tocó. Yo sentí que te estaban ahí y dije, uy, le está tirando la experiencia. Sí, a ver, es un... Hay que reconocer, es un jugador que ha estado top 30 los últimos 10 años. Claro, claro. Y para mantener ese nivel tanto tiempo, a lo largo de los años y con tanta estabilidad, hay que ser bueno de verdad. Y el primer set te pasó por arriba. Por arriba, sí. Sin nada que hacer. El segundo ahí, más o menos. Y en el tercero, también me empecé a dar cuenta, yo mejoré un poco la intensidad, empecé a ser más agresivo, pero él también me di cuenta que empezó a querer acortar los puntos, en el sentido de que ya no quería jugar puntos largos. Quería resolver rápido. Rápido. Entonces, yo dije, por algo eso. Porque, ¿por qué va a cambiar a lo que le está dando resultado? Este, alguna razón. Y ahí tú de repente puedes pensar, de repente está cansando. Eso, eso. Y empecé, pum, pum, empecé a mover. Ta, ta, ta. Se cansó, se cansó. Ya no llegaba a las bolas, ya no pegaba con la misma fuerza, ya no llegaba bien apoyado. Y se empezó a frustrar, en un momento tira la raqueta incluso. Claro, es que en un momento le gana el tercer set, y ya el cuarto y el quinto fue Parísa. Sí, el cuarto y el quinto fue lo que te hizo en el primero a ti. Claro, 6-1, 6-1. Sí, sí. Entonces, sí, lo pasé por arriba con intensidad, sobre todo los dos últimos sets. Y creo que esa fue la clave del partido. También, igual que con Sean, estar ahí. Claro, oliendo el momento. Claro. Darte cuenta de lo que está pasando. Y hay que estar bien lúcido ahí. No hay que estar frustrado, no hay que estar pensando en cosas que no te suman. Sino hay que estar bien lúcido que partías tan largo que en algún momento se te da. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Qué lindo! ¡De Perú! ¡Ja, ja! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Javi! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Está buena! Gracias. Indescriptible. ¡Increíble! El momento, indescriptible. Es una volteada monumental. ¡Bien, Negrito! ¡Bien, bien, bien! Toma, toma, toma. ¡Juampa con su papá! ¡Qué lindo! ¡Esto es lo mejor de todo! ¡Esto es lo mejor! ¡Vamos, Perú! ¡Toma, Jampa! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Juan Pablo! Perú, Perú, Perú. ¡Ahí está, Juampi! Iba perdiendo 2-0 y lo ganó al final 3-2 con doble 6-1. ¡Un crack! ¡Un maestro! ¡Ahí está, qué lindo! ¡Este es un momentazo! ¡Ahí está, Juampa, guardando sus raquetas! El abrazo que se dio con su viejo, no sabe lo que fue. ¡Sus mamá! ¡Ahí está la papi! ¡Ahí está la papi! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Perú! Ahora con la mami. Papá con su mami súper emotiva. ¡Papi! ¡Papi! ¡Megrito, megrito! Una pregunta, ¿lo llevas a propósito los cinco sets o no? No. Se acabó este partido, es un triunfo, yo creo, histórico. Y ahí era histórico porque le estabas ganando a un tipo 20 del mundo, últimos 10 años en el top 30, llegado al top 10, ya era una figura un poco más, ¿no? Y ya no era la figurita de, 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 así de, ¿cómo se dice Coyotín cuando la de... Olorama no era, pero era la, la figurita, no, la segunda del álbum. Entonces ahí la alegría de tus papás, estábamos en la cancha, yo te entrego la bandera que, que me la habían dado unos chicos y resulta que me la habían prestado. Disculpe, muchachos, me prestaron la bandera. Yo la tengo en mi casa. Yo la quise colgar y vino un comisario de la ley y me dijo, no, no se puede colgar. ¿Cómo que no? Bueno, en fin. Entonces yo dije, se la voy a dar a Juanpi. Y tú sabes que yo estaba nervioso con la bandera, Juanpi, porque yo tengo mucho respeto por los símbolos patrios, porque en mi familia han habido militares. Entonces siempre me han inculcado que la bandera es algo sagrado. Entonces yo estaba, no sabía si ponérmela acá y decía, uy, no, no me vayan a enfocar y ahí iban a decir que me la estoy poniendo como falda. No sabía si ponérmela de capa, o sea, estaba más nervioso porque entre el partido y la bandera no sabía qué hacer. Entonces dije, no, la voy a doblar, ¿no? Y la voy a tener ahí porque, y ahí dije, mejor se la voy a dar al negro para que pueda, ¿no? Porque es bonito que te den una bandera en tu país. Ya, y por eso te la... Ya los chicos después me dijeron, uy, mi bandera, no, ya se la he regalado a Juanpi. La coló en mi local. Ya, esa bandera ya va a ser para ti como la carta de cueva. Ya, esa bandera va a ser tu cábala. Me contaron alguno, no me acuerdo si fue tu mamá o tu papá, que tú no estás siempre tan preocupado de quién va a ser el rival. No me, o sea, veo el partido, veo el que me toca en ese momento. Después, te juro, no tengo ni idea después. Sí, me dijeron eso, yo me sorprendí. Eso es una estrategia, es como tú simplemente te salen a tu lado. Sí, yo lo encaro, sí. Me deja más tranquilo. Ya. Hace que me concentre en un partido, no proyecto mucho y voy partido a partido. Eso te hará descansar mejor también. Sí. Porque de lo otro, o sea, yo estaría... Yo estaría... Claro, claro, estás ahí. Con la cabeza a mil, pensando, pucha, si gano mañana juego contra este. Y si juego contra este, si gano juego contra el otro. No te suma nada. Bueno, por eso tú eres deportista profesional y yo no, pues hermano, porque yo no podría con eso. Estaba con... Bueno, y se ve que vas a jugar contra Hubert, ¿no? Urcax. Hubert Úscar, pues. Pero Hubert es su nombre. Eso es lo que a mí me llamó la atención porque decía, Hubert, Hubert. Y yo primero decía, estás llamando un taxi acá en la cancha. Entonces Hubert Úscar, ese ya era otro ranking, ¿no? Si no me equivoco, 14. 14. Ya estamos en la cancha. Este es el estadio. ¿San Cuay, cómo la ves? Hermoso sitio. Hermoso lugar. Hermoso lugar, hermoso día. Aquí está la cancha. En un ratito nada más sale Juan Pía a calentar. Hay algunos peruanos por ahí que seguramente o ojalá nos iremos juntando para estar en un solo lugar. Pero hay un ambiente lindo entre la gente peruana que ha venido a ver. Algunos vienen de Lima, otros están acá, viven acá y decidieron venir a apoyar. Yo imagino que para Juan Pía escuchar un Arriba Perú, escuchar, ver la bandera, escuchar un Vamos Juan Pía de un, de un, ¿cómo se puede decir? De un compatriota, o sea, en peruano, debe ser emotivo, emocionante y motivante. Así que acá estamos y como les dije hace un rato, no nos vamos. Arriba Perú, lo vives en el fuera de lista de Movistar, en esta pantalla, la de Movistar. Entonces era como, tac. Un nivel más arriba, sí. Y hermano, ¿tiene un saque ese pata? Sí, viene casi dos metros. ¡Qué bestia el saque que tiene! Bueno, y ahí, ¿qué hablas con tu entrenador? ¿Cómo preparas ese partido? ¿Cuál fue la estrategia? Si se puede saber. La idea era no dejarlo pegar parado, ¿no? Moverlo todo el tiempo. Ya. Él cuando agarra, tiene sus mejores tiros son cuando está bien parado y cuando pega fuerte, porque pega fuerte. Y en cuanto al saque, es su principal arma, es con lo que más te presiona. Entonces había que hacerlo jugar todo el tiempo, como sea. Hacerle los puntos, que los gane él. Si te saca 200 y tienes que ponerla así, como sea, en cancha, la pones así y que te la gane él. Ya. Y eso para un sacador mental. Pero que siente que le estás respondiendo el saque. Claro, mentalmente es como un trabajo tipo, trabajo hormiga. Ya, gotita. Sancoy me decía, gota, gota. Sí, te va comiendo, te va comiendo la cabeza, te va presionando. Poco a poco él se da cuenta que su saque ya no está haciendo el mismo daño y arriesga más. Y al momento de arriesgar más, claramente, si arriesgas más o vas más fuerte, tienes más chance de fallar. Claro, claro, claro. Y si te das cuenta a lo largo del partido, por cómo comenzó sacando a cómo terminó, completamente diferente. Sí, por supuesto, claro. Desesperado lo veía yo, claro. Además, el pata, al ser tan alto, tenía un alcance alucinante. Entonces, él te quería hacer el saque y volea. Sí. Que es, corréjeme si estoy mal, es sacar y ir al toque hacia adelante para responder rápido y cortar, ¿no? Claro. Que los jugadores altos tratan de hacer eso porque... Tiene más alcance. Exacto, tiene mucho más alcance. Entonces, ¿a dónde se la pones? Porque el pata hacía así, pum. Llegaba así. Complicado. Complicado. Y ahí, 2-0. Y yo ya te había dicho, ¿no? Te gusta llevarlos a los cinco sets. Y yo estaba defendiendo mi teoría, hermano. Estaba hablando con Garbán. Y le digo, lo que pasa es que Juan pide su estrategia y ahora, ¿cómo va a ser eso? Me dice, te lo juro. Es lo que yo creo. Entonces, cuando le gana cinco, le escribo, consultame para más consejos tenísticos. Ese partido fue el mejor para mí de los cuatro. Claro, claro. Sí, el más intenso, el más parejo durante todo el partido. Porque los otros fueron momentos del otro y momentos míos. Cuéntame eso, cuéntame ese final de partido. Yo arranco porque yo iba ganando 2-1 en el set y me gana el cuarto. Y yo, a comienzos del cuarto, pum, sentí la pegada de los diez sets que había jugado antes. Y cuando voy en el cambio, por donde estaba mi entrenador, en la parte de atrás, le digo, no puedo más. Estoy muerto. El hombro lo tenía destrozado. Y después, como yo mismo, ¿no? Él me decía como que, bueno, si te duele algo, tómate una pastilla, que tengas un queterolac o pide médico. Y yo mismo fue como que, no, no, como que no puedo más. No, no, estoy bien, le dije. Ah, ya, tú dijiste y tú te respondiste. Estás como mamá. Sí, sí, literal. No importa, dije. No, 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 estoy bien, estoy bien. Sigo, sigo, sigo. Y ahí fue como que, termina el, terminando el cuarto set, tengo como un segundo aire, que me dura hasta el final. Y que él había mejorado en el cuarto set y baja, porque ya se cansa también. Y yo aprovecho ahí. Y creo que fue un set casi perfecto. Sí, yo también creo lo mismo. El último. El último set. Sí. ¿Escuchas los gritos? ¿Escuchas a tu papá? ¿Escuchas por ahí o no? ¿Estás completamente como si estuvieras conmigo? A ver, escucho ruidos, pero no sé quiénes son, no sé. Sí. O sea, estás como si estuvieras así con audífonos. Literal. ¡Feliz! ¡No! ¡Tío, felicidades! ¡Qué lindo! Juan Pevaría, su padre. ¡Qué lindo momento! Con su hermana también. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Negrito, ya no me puede decir nada de los cinco sets! Ahora sí, ya estoy seguro que es tu estrategia. Bueno, y ahí viene, creo yo, el que ha sido hasta ahorita el partido más importante de tu carrera, ¿no? Sí. O sea, creo que el más importante ha sido el de Uber porque ganaste. Claro, la victoria es la más importante. Exacto, pero como rival creo que yo coví sin duda, ¿no? Estamos hablando de los tres mejores jugadores probablemente de la historia y el técnico. Ese es muy especial. O sea, sí, para mí en números es el mejor de la historia. Después, por gustos o lo que sea, que Rafa, que ganó esto, que lo otro, no. Bueno, pero para mí es el mejor de la historia. ¿Es tu jugador favorito de más? Ponte, así a mí me vas a elegir entre Federer, Nadal y Djokovic, que son los tres, ¿no? Yo elijo Djokovic, pero yo de tenis, él, así, este, conversaba con el chino, él es más de Federer. Mi amigo Pepe, que tenemos en común, es más de Federer y hay otros que son hinchas de Nadal. O sea, genera como una identificación. Yo soy más de Rafa. Ya. Por estilo también, ¿no? No, más por estilo, es por lo profesional. ¿Puede ser que hay una anécdota con Rafa en la exhibición de Nadal en Lima? No sé si anécdota, pero fue como que una también. Son momentos en mi carrera que son... Cuéntalo, cuéntalo, eso es lindo, eso es lindo. Juego un dobles con Rafa, pues, en 2013, en una exhibición acá en Lima. Yo fui el animador del evento, pues. Sí, me contaste, me contaste. Y, nada, yo llego y, claro, jugábamos el set, que esto, que el otro, bla, bla, bla. Y cuando termina, bueno, me dice, gracias, ojalá nos veamos en el circuito en algún momento. Y yo ya me he cruzado con él en un par de torneos, pero nunca como que... ¿No te ha dado para...? No, 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 me da vergüenza, nunca me he dado como que... La foto, ¿te acuerdas? Pero esas palabras para ti significaron un montón. Sí, de hecho, es una motivación increíble, pues, que te digan algo así. Rafa, lo que significa, también de los mejores de la historia. Mi ídolo también, porque me encanta. Este, pero en algún momento yo creo que si alguien me da el pase, voy. Como una bestia, me tiro la cabeza. Pero para hablarle y decirle, mira, ¿te acuerdas? Pero yo creo que si va... Mira, yo lo conocí en ese evento. Estuve ahí conversando con él un toque. Me pareció un tipo de recontra sencillo, súper accesible. Yo creo que si te lo encuentras en el tour y te acercas... Oye, vale, ¿te acuerdas de mí y yo...? De repente ni se acuerda. Sí. Pero yo creo que sí, sí, sí te metería ahí un floro. Y debe ser bonito, ¿no? Sí, debe ser bonito. Aparte, seguramente se va a acordar. El tenista se acuerda de todo. ¿Y si te toca con él? Uf, sería hermoso. No me importa como que... Me tiene que sacar a la mierda, me saca la mierda. Pero sería increíble. Bueno, acá viene lo que sigue de la historia. Y a los Roland Garros, otro día más. Ayer nos fuimos a España en la noche ya para emprender el retorno que es mañana a Lima. Y estando en España en la noche, tristes, cabizbajos, meditabundos, porque no íbamos a poder ver a Juanpi, el partido de hoy, mis amigos de InCREP Perú me dicen, Plomo, ¿cómo no vas a ir, hermano? Vamos a arreglar el tema para que vayas a ver a Juanpi. Así que aquí, en el Fuera de Lista, le quiero hacer un agradecimiento a la gente de InCREP. Pisos y acabados. InCREP Perú, acá les voy a poner en la pantalla del televisor para si te quieres contactar con ellos. Y me lanzaron un auspicio relámpago. Así que estoy aquí, en el Roland Garros, en el Filichatré, para poder ver a Juan Pablo Varillas. Ojalá seguir haciendo historia. Así que estoy en París solo por el día. Me vine tempranito a las 6 de la mañana y me voy en la noche, de nuevo a Madrid, para mañana regresar a Perú y empezar a trabajar en este capítulo. Me voy para adentro. Me voy a gritar fuerte y claro, ¡Arriba Perú, c******! Bueno, entonces se venía Jokovic. Sí. Ya. Estamos en la previa de Jokovic, la noche anterior. ¿Igual que cualquier rival? ¿O sí estabas un poco más...? Yo me entré en la cancha que jugaba con Jokovic. Porque me hicieron... ¿Te acuerdas que me hacen la entrevista ahí en la cancha después de ganar de Urca? Sí, 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 la chica, la chica. Sí, 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 bien. Y me dice, ¿tú sabes con quién juegas, no? Pucha. No, no tengo idea, la verdad. Novak Jokovic. Y seguramente en la chatríe me dicen. Claro, a mí me cayó la ficha como... O sea, es el partido que creo que todo niño, adulto, viejo, joven, lo que sea, quiere jugar, que le gusta el tenis, sueña con jugar. Te hago una pausa, ya, porque quiero explicar a la gente, hay mucha gente que no... no sabe qué es el chatrier, ok, vamos a hacer una así, chiquita. El Roland Garros tiene un complejo, como por decirte todo el club, Lima Cricket, por ejemplo. Entonces tiene un montón de canchas diferentes. Hay canchas normales, con tribunitas chiquitas, como así de cemento, y hay otras canchas un poquito más pro. Después están los estadios, como el Englet, y... Mathew. Mathew. Sí. Y luego está el Philippe Chatrek, que es como la catedral del asunto, esa silla, y está recién remodelado. Cada vez como el Wembley. Así es. 15.000 personas, una cosa distinta. Sí, sí, sí. Ahora sí, entonces, ahora, pisar esa cancha contra el mejor de la historia, en una cuarta ronda de Roland Garros, en ese torneo, o sea, siendo Roland Garros, para mí, el torneo, el Grand Slam más especial y el torneo más especial, es pues, es el combo completo, ¿no? Claro. Literal. Es como decía Nicky Amida Yankee, la combi completa. Literal. Y ahí te sentías, o sea, ya pues, ¿no? Realizado, de alguna manera. Literal. Esa entrada es linda, yo creo que la tengo grabada, si la tengo ponla, cuando sale en la pantalla, ¿no? llena también, o sea, era imponente, estaba lindo, estaba lindo, estaba lindo, sí, sí, sí. Y perdiamos así, Juan Pablo Marilias. ¡Vamos, guapi! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Pero nada, fue una experiencia increíble. A ver, no te miento, me hubiera gustado estar un poquito mejor de físico. Ya, venías cansado de jugar, cinco, diez, quince sets. Sí. ¿No? Yo ya con Urcas, ya terminé muerto. Ya. Pero la experiencia no me la quitan nadie. No, claro, y además, escúchame, él declaró que había sido su partido más difícil hasta el momento. Sí. Yo creo que jugaste bien. También creo que... Djokovic es otro lote, de alguna manera, ¿no? O sea, con eso no digo que nunca le vas a poder ganar, lo que digo es que en ese momento Djokovic estaba mucho mejor que tú también. Sí. Y él supo, creo yo, manejar el partido, ¿no? En algún momento tú lo pusiste en aprietos, él incluso se molesta. Sí. Él se molesta y yo pensé, ¿se está molestando con Juan Pino? No, no, se está molestando con él, me dicen, ¿no? Él es así, sí. Y él se frustra porque tú le haces un par de jugadas muy buenas. Sí. Y ahí también yo creo que los detalles, ¿no? Hay una que te acercas a la net y pierdes la pelota y creo que tú también ahí... Hubo un par de momentos quizás, sobre todo en el primer set que quizás tuve chance de volver al partido, de entrar en juego con él y ir en ese tú a tú que vas de saque a saque. Después fue todo él. Yo te juro que mi cabeza iba a un ritmo y mi cuerpo iba a un cambio abajo. ¿Cómo pesa lo emocional en el tenis, no? Impresionante. Pero bueno, físicamente y mentalmente ya estaba agotado. Ya lo estuvimos en el triunfo, que generalmente es lo más fácil y ahora en esta derrota que nadie quiere perder, pero era un poco, vamos a decir, dentro de lo que podía pasar, ¿no? ¿Cómo están? No, satisfecho por todo lo que ha hecho Juanpa hasta ahora. Obviamente jugar con el número 3 antes 1 del mundo es un sueño de él, hecho realidad, a pesar de que obviamente uno entra con ganas de ganar, ¿no? Pero, bueno, 15 sets, un gran slam previo y toda la tensión, Djokovic al frente, cobró la factura, pero felices, felices porque lo ha hecho muy bien. Fue una gran semana y yo creo que la cereza y la torta era jugar contra Djokovic. Ya lo midió, ya sabe cómo juega Djokovic, ya sabe a dónde atacarlo, ya la próxima será otra historia. Djokovic habló bien de Juanpi en el sentido de que es un juego muy consistente, que hace dos años está desconocido en el circuito y que, bueno, fue muy, dice que ha sido el partido más fuerte que ha jugado dentro de este gran slam. Sí, sí, sí. A menos en mi... Eso es lo que dijo, eso es lo que dijo, exactamente. Porque no entendí muy bien el francés, pero lo entiendo, pero no... Y bueno, a nosotros los peruanos nos ha hecho sentir muy orgullosos, estos días han sido unos días muy bonitos, emotivos, para los peruanos que hemos estado acá, que hemos podido compartir con ustedes, para ustedes, pues ya imagínate, multiplicado por 10. Un mensaje final a la gente que se ha enganchado con el tenis a radio de Juan Pablo, porque este tipo de cosas son las que hacen que nos fijemos en este tipo de deportes que no son tan difundidos. Bueno, que sigan... Primero, que sigan viendo tenis, porque cuanto más público tengan, más fanáticos tengan, se hace más conocido, ¿no? Y que, bueno, que las instituciones privadas, porque no pidamos todo que el gobierno no lo haga, ¿no? No todo lo puede dar el gobierno, pero las instituciones privadas, sponsor, fomenten el tenis a todo nivel, porque si juegan desde chiquitos, no va a haber un Juan Pablo, van a haber 100, no uno, deben haber 100, porque ese... O sea, mira cuántos años han pasado para que salga uno, ¿no? A punta de todo. ¿Se viene otro Varías? Esperemos, ahí está. Que primero estudie, que termine bien el colegio y se viene otro. Bueno, les deseo a lo mejor a la familia Varías. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias.